¿Por qué se llaman estalactita y estalacomita? Ambas palabras vienen del griego estalactos y significa que cae gota a gota. El agua que se filtra en las cavernas se evapora y va dejando el carbonato de sal en forma de estalactita y de estalacomita. El agua que se filtra en las cavernas se evapora y va dejando el carbonato de sal en forma de estalacomita.